De acuerdo a su versión, ella ha perdido un bebé de cinco meses de gestación y le engaña al marido y quiere tener un bebé a costa de sustraer a una señora que está internada en una clínica. Esa razón, ese es justificativo el que pone esta señora, que tiene el nombre de Betty Carrasco García, de 38 años de edad. Que pase por favor la señora. Su cabello, levántale. Miren bien, a la defensa de la defensa. Datos de ella, por favor, comandante. Comandante, la defensa de la defensa. Ella, su nombre es Betty Carrasco García, de 38 años de edad, autora, confesa, de la sustracción del menor legalmente incapaz. Ella manifiesta que las razones son obvias, que quería tener un hijo con su esposo. También manifiesta que utilizó el somnífero para dormir a la mamá de la niña y poder aprovechar esos momentos para salir en una moto con rumbo desconocido. ¿Solo estaría ella, coronel, involucrado o hay otras personas que estarían involucradas en este resumen? Se están haciendo las investigaciones correspondientes para establecer si hay complicidad con el esposo o no hay complicidad. Porque nosotros podemos determinar de que un esposo se puede dar cuenta de cuándo está embarazada su esposa o no y ella aparece con un bebé y si la otra persona acepta es que pareciera que hay algún grado de responsabilidad y complicidad.